Muy bien, en ANOVA, que es una prueba paramétrica, se hace un modelo lineal de los datos. Quiere decir que vamos a buscar, encontrar una función que por una relación lineal nos ajusta un modelo para los datos. Esto se hace a través de la función LM. Con esto vamos a generar un modelo lineal para el tiempo, que es el tiempo de ejecución de nuestro algoritmo, en función de cuál algoritmo se ejecutó. Nos muestra esta información. Ya esta información, ya podemos sacar varias conclusiones, porque resulta que este par de parámetros que nos da acá el f-statistic y el p-value, vamos a ver que cuando ejecutemos el ANOVA, son exactamente iguales. Si estamos con un alfa de 0.05, este p-value es menor a alfa. Quiere decir que hay diferencias entre los grupos. Esto nos lo está mostrando, nos lo está mostrando acá. Hay diferencias entre los grupos. Entonces, de acá lo importante es ver esto. Entonces, ya una vez que tenemos el modelo lineal, que lo calculamos de esta manera. Entonces, modelo lineal. Acá vamos a hablar de los conceptos de modelo lineal. Por algo lo agregué. Regresión lineal, análisis estadísticos, análisis de varianza. Se aplica una aproximación por modelo lineal. Una función que es una constante, más la suma de una variable independiente, por un factor. Una variable dependiente es predicha por un conjunto de variables independientes a través de una relación lineal. Bastante claro, bastante sencillo. Y todos los modelos lineales tienen supuestos sobre los datos. Por ejemplo, que los residuos sean... ...con una distribución normal, de que haya homoseasticidad, etc. Entonces, aquí vemos varios tipos. Análisis de varianza es el que nos importa, pero se utiliza en regresión lineal, regresión lineal múltiple. Sin embargo, de lo que nos importa del modelo lineal, es el valor del p-value, que lo mostré anteriormente. Y el valor del r cuadrado, que es lo que voy a continuar explicando a continuación. Gracias.